...y sigue entrando gente, viene Leitan con Solares, Solares sigue Solares a atacar el aro y está encestando, estirando el brazo. ...la canasta, sabía que se iba por la bolecada, tenía ahí la marca de Mitchell, simplemente dejó los dos puntos. Le llegó el balón solo a... ...dándole indicaciones al juvenil para que jura. Ahí es Ramírez, este joven de poder, él sabe su posición, su rol, exactamente. Viene Mitchell con Adim Solares, Solares bien cubierto por Camacho, y es Leitan quien la tiene, Leitan se colocaba en la línea de tres, se la da parada. Si en una serie como esta ya definitiva tienes que tener todo lo que puedas en la banca que te apoye en cualquier momento. Viene Mitchell con Solares, baja, le puso Krek el tapón, para nada en su tiro. Butorak perdiendo la primera del partido, y aquí viene Leitan con Harris, Harris con Mitchell, Harris se puede acomodar bien, es Arim Solares, Arim jugando en la línea de tres, Butorak nomás se le paró enfrente, viene Leitan, Leitan da Mitchell, Mitchell sigue, Mitchell de dos, está fallando. No había nadie de Tijuana buscando la tabla. Y se alista Juan Manuel Esteva para entrar a la duela cuando... Necesita el conjunto hermosillense, es esa actitud con la cual Emanuel Little se quitó hace un momento toda incomodidad para poder tirar y también con la cual Michael Cris sacó los últimos dos, tres puntos. Eso es técnico. Sí, sí. Y él le pasa a los tres árbitros. Así que los árbitros van a estar muy pendientes. Digo, es de puente de contacto, pero... Pero eso fue ardido. Ahora con Harris. Ahí nuevamente veíamos a este... A esos puntos que tuvo el número 23, Dwayne Mitchell, muy buena jugada, a ellos se les están facilitando los puntos. Y hablando de Franco... ...a la duela a su... Benil, quien es el número 8, a José Lara. De ahí en fuera estamos viendo a los mismos jugadores, también está... En zona defensiva, Mitchell con calma, marcado por Emanuel Little de buena forma y parada ahora con la marca de Paul Buturek, gira Adam, parada, lanza y se quedó cortísimo Fernando en el intento unísimo. ¡Saludos! Algunos años acompañándonos aquí con el sonido del gimnasio del estado y junto con el zurdo Ibarra, precisamente los dos. ¡Ventaja de las rayos! ¡Ariana cómo se vive el ambiente ahí! Es electrificante, es la única manera en la que podemos describirlo, electrificante. La gente le pedía a Michael Craig antes del juego por redes sociales que la clavara, ya lo hizo y McKinney le hizo la segunda. Así que aquí...